¡Suscríbete! no, va bien, va bien, David donde va... ah, vas a salir por aquí atrás vas a intentarlo, ¿no? no, si vas a hacer eso, echete para atrás echete un poquito para atrás, si quieres ¡aquí! hay que la roda gira para el otro lado ¡ay, hay! gira, gira, gira ¿Qué se te oscurre el culo? Vámonos para la parte de arriba. Venga. José, vámonos ahí arriba. Javi. Se marcha. Vaya para el culpado.